Las clases no van a empezar por lo menos en la escuela Carbó porque nosotros tenemos un problema de incumplimiento que fue la colocación de las redes de barrera física por las palomas. Los docentes del Carbó suspendieron un curso de capacitación y ya anunciaron que no habrá dictado el primer día de actividad, el 5 de marzo. La demora en las obras y problemas en los baños motivaron la medida. Nos han presentado un nuevo proyecto muy tarde que debieron presentarlo allá por octubre, lo presentaron ahora y lo tenemos que poner a consideración de los compañeros, explicar porque es bien poco claro este nuevo proyecto. Nosotros estamos con un problema desde el regreso de las vacaciones que son los 5 baños de abajo que pierden agua. Tuvimos que cerrar la llave de paso porque era una inundación. Llamamos a infraestructura tres días seguidos y no vienen. Es llamado por teléfono a la gente de infraestructura y no vienen a arreglarlo. Si bien ustedes recorren el colegio ahora es como que no van a ver que las condiciones de salubridad no se cumplen porque la escuela está limpia, pero también están todas las ventanas cerradas y las puertas cerradas, por lo tanto las palomas no pueden ingresar. El primer día que haya acá un alumno van a abrir todas las ventanas y todas las puertas y el problema va a empezar. Entonces como no queremos perjudicar precisamente las clases, estamos tomando todas estas medidas antes. Todo está como para ayer, nada es ahora, nada es ahora, no está presentado el plan de obra, no hay gente hoy trabajando, que empezaban hoy supuestamente, no sabemos cómo lo van a resolver.